Música Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y claro, la mejor vibra. Miren, hoy en entrevista especial de Guía a tu cuerpo, quiero abordar un tema que me pidieron a través de las redes sociales y es el bullying o acoso escolar, un tipo de violencia que se ejerce contra niñas y niños por parte de sus propios compañeros de clase. Así que he invitado nuevamente a la licenciada Patricia Toledo, experta en crear contenido, cursos y talleres para niños, adolescentes y adultos. Así que con Patricia Toledo hoy vamos a abordar este tema, bienvenida nuevamente Patricia a nuestro programa de entrevista especial de Guía a tu cuerpo. Muchas gracias Aiza, mucho gusto de estar aquí contigo otra vez. Patricia, este tema como decía antes nos lo han pedido en las redes sociales, así que empecemos por la definición. ¿Qué es el bullying o acoso escolar? Porque se le conoce de las dos maneras. Exactamente, el bullying es una forma de violencia que se ejerce de niños contra niños o de jóvenes contra jóvenes en un entorno escolar y que se puede dar de forma personal o también en internet y que afecta muchísimo a las víctimas que son de bullying. ¿Cuáles son las características del bullying? Tengo entendido que hay varias. Bueno, la primera es que para que sea bullying tiene que ser algo que es constante por mucho tiempo y en el que participan el bully o los bullies, los niños que son acosados o los buleados y los testigos que también y que muchas veces no se toman en cuenta, pero que son parte del bullying aunque no sean partícipes del bullying en sí. Si un niño le dice a otro niño, eres un tonto, ¿eso es bullying? Si se lo dice muy frecuentemente, sí. Es muy importante saber que no todo es bullying. Cuando es una sola vez o es un juego o es una broma o es algo entre adultos y niños, no se considera bullying. Tiene que ser algo que sucede muy seguido y que tiene la intención de lastimar a otra persona y que sea constante. Si no, no se considera bullying. Que sea intencional entonces, que busque provocar daño, eso es bullying. Eso sí es bullying. Y eso, cuando hablamos de bullying, siempre hablamos de algo que ocurre en la escuela. Exactamente. Generalmente ocurre en la escuela y muchas veces ocurre en la escuela y también en digital. O sea, un niño que es buleado en la escuela puede que también sea buleado en las redes sociales o en alguna plataforma donde sea parte de un mismo grupo escolar. Hablemos de qué no se considera bullying. Por ejemplo, las burlas, ya me dijiste que si son frecuentes es bullying. ¿Qué otra cosa se puede confundir con bullying pero no lo es? Por ejemplo, eso, que alguna vez le hagan una broma a un niño. Hoy, últimamente se ha dado en las escuelas que todo se considera bullying y no es así. Si a alguien le hacen una broma o un juego de una sola vez en la que participan varios contra uno o contra dos, no es bullying porque es una sola vez y se considera, pues eso, una broma o un juego. Cuando es constante es cuando sí se considera bullying. Bueno, ¿y el niño qué debe hacer cuando se siente buleado por su amiguito o su compañero? ¿Decírselo a sus papás o decírselo al maestro? Necesariamente tiene que decírselo a quien más confianza le tenga. A veces sí es a los papás y a veces puede ser a un maestro o a un consejero escolar, pero no pasa tan frecuentemente. Los niños prefieren no acercarse y denunciarlo, ni los jóvenes tampoco. Y es cuando los papás tienen y tenemos que estar muy pendientes de los niños de algún cambio en actitud, que se aíslan o que dejan de participar o que dejan de comer. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que algo está pasando. Esos son los síntomas del bullying. Exactamente. ¿Solo esos? No, hay más. Puede ser falta de concentración, baja de calificaciones, puede ser que los notes deprimidos, que ya no quieran invitar a nadie e incluso conductas mucho más preocupantes como pueden ser pensamientos suicidas o en el peor de los casos intentos suicidas que sí se dan también. Gravísimo. Gravísimo. Ahora, ¿cuáles son las causas del bullying? Estar gordito, no responder con agresión. ¿Dónde están las causas del bullying? Los niños buleados generalmente son los niños diferentes. ¿Cómo qué? Que pueden ser que tienen alguna característica diferente como, por ejemplo, lentes o frenos en la boca o que caminan raro o que no son tan sociables, que tienen alguna diferencia que los hace resaltar de los demás. Y las causas definitivamente, por ejemplo, de un niño que es bully, tienen que ver con su entorno familiar. Generalmente un niño que es bully es buleado en su casa. En su casa a alguien lo molesta todos los días, que pueden ser sus papás, un hermano, un familiar. Y ese niño tiene mucho coraje y generalmente es bully en la escuela. Eres acosado en tu casa y eres luego acosado en la escuela. ¿Y quién te enseña a defenderte? Exactamente. El niño que es buleado en su casa, que es acosado en su casa y es bully en la escuela, está buscando sacar su enojo y su coraje en alguien más. Y el niño que es buleado en la escuela no sabe cómo defenderse, no tiene las herramientas personales y entonces lo permite y continúa por mucho tiempo. Ahora, me asustaste un poquito con esto de las consecuencias del bullying. Dices que intento de suicidio o deseos de suicidio está entre las consecuencias. Sí. Bueno, cualquiera diría qué más después de eso, pero ¿cuáles otras consecuencias podemos señalar? Pues puedes notar eso, que reaccionan muy emocionalmente ante cualquier provocación. Puede ser una chiquita o una grande, sus emociones son como muy exaltadas, no quieren participar en nada. Un niño que era sociable de pronto ya no es. Un niño que sacaba muy buenas calificaciones baja su rendimiento. Les da miedo estar solos, pesadillas. Son muchos los síntomas y pueden confundirse con otras cosas, pero hay que estar pendiente y descartar que hayan sufrido bullying en la escuela. ¿Hay una edad para que empiece el bullying o esto puede ser desde muy temprana edad, desde los tres, los cuatro años, algo así? Yo te diría que es más bien a partir de la primaria. A partir de primaria y secundaria y preparatoria es cuando empieza el bullying en la escuela y yo te diría, existen estas cifras que entre un 15 y un 50% de los niños en México y en Latinoamérica ha sufrido o va a sufrir en alguna o varias oportunidades bullying y acoso escolar. ¿De qué depende de que un niño sufra bullying o no? ¿De los papás, de la enseñanza en la casa, del ambiente en la casa, de la escuela o de que sea o no diferente, como decías, que tenga algo que lo haga diferente? Yo creo que es multifactorial. Puede ser, por un lado, que sea un niño más inseguro por lo mismo, porque tiene alguna diferencia con los demás, porque es un niño tímido o una niña tímida y también tiene que ver el entorno en su casa. Un niño que tiene una seguridad familiar, que se siente con confianza con sus papás, que puede hablar de sus temas y de sus miedos y de sus dudas en su casa, es más difícil que sufra acoso escolar. Aunque eso no quiere decir que un niño que tiene estas características nunca lo va a sufrir. Pero también me imagino que se den casos de niños que no tengan una diferencia marcada en relación a otros y también sufran bullying o no. Puede pasar. A veces pasa con el niño nuevo o la niña nueva. Ese es un buen punto. El niño nuevo que llega a la escuela. Que de pronto le va a costar trabajo entrar a un grupo o que lo acepten y que se haga parte. Le puede costar trabajo y puede ser víctima de acoso. También puede pasar. ¿Y qué le dices a tu hijo si llega a una escuela que no conoce a nadie y de pronto es víctima de bullying? ¿Cómo tú como mamá le dices a tu hijo, párate de arriba de la mesa y grita tres palabras? ¿Qué le dices a tu hijo? Creo que al niño le tienes que decir, eso no lo puedes permitir. Hay que denunciarlo. Y como escuela, la escuela tiene que facilitar formas en las que no haya bullying o haya lo menos posible estar muy pendientes para evitar que se prolongue. Porque claro, un niño que está siendo bulleado y no lo denuncia, va a seguir siendo bulleado a lo mejor años. Fíjate, yo hoy conversaba con el abuelito de una niña que es amiga de mi hija y él me decía, ah bueno, porque le comenté que veníamos a hacer este programa, que era un programa que me habían pedido por las redes sociales y él me decía, uy, desde los tiempos en que mis hijas eran niñas existe el bullying. Claro. Y pasaba mucho que los maestros le decían a los niños bulleados, cuidadito con decirle a tu papá. En este caso, ¿qué no se recomienda, Patricia? Pues definitivamente no. Claro, los papás se tienen que enterar y tiene que haber una alianza entre la escuela y los papás, pues justamente para evitar esto. Una familia que se entera que su hijo está siendo bulleado tiene que tener una comunicación con la escuela y al revés. Pero si el maestro no le dice al papá y el niño tampoco porque el maestro se lo prohíbe, ¿cómo salimos de este entuerto, de este círculo vicioso? Tiene que ser comunicándonos con nuestros hijos, siempre. Diciéndole a los niños, si tú tienes un problema en la escuela, si alguien te está molestando, tienes que decirme a mí, confiar en mí porque nadie en el mundo te quiere más que yo. Y tienes que tener la confianza para que yo te pueda ayudar. Si no me dices, no puedo ayudarte. Entonces el niño se va a abrir, va a tener la confianza eventualmente, pero sí nosotros nos vamos a dar cuenta porque empieza a haber cambios en la personalidad, en el comportamiento de nuestros hijos. Nos vamos a dar cuenta. ¿Un niño con buena comunicación con los papás tiende a sufrir de bullying? Puede ser, es menos frecuente, pero puede ser que sí. Aunque un niño que tiene más comunicación probablemente lo corte antes porque va a tener la confianza de decirle a sus papás y sus papás le van a preguntar qué pasa. Porque generalmente los papás son papás que se están dando cuenta de los cambios, están pendientes de la actitud, están pendientes de sus hijos y entonces probablemente va a durar menos. Ahora, ¿quiénes son los que hacen bullying? ¿Qué tipo de niños son? Los niños dominantes que deciden con quién jugar y a quién no permitir entrar en el juego. Los niños que dicen, tú eres mi amigo pero tú no eres y si eres mi amigo no puedes ser amigo de fulana. ¿O cómo sé que mi hijo hace bullying en la escuela? Si el maestro no te avisa. Sí, claro, es difícil notarlo. Pero conforme pase el tiempo sí te enteras, sí te enteras de que tu hijo puede estar haciendo bullying, a lo mejor alguna mamá te llama, a lo mejor la escuela te llama sin llamar a los papás del niño que está siendo bulleado, solo al tuyo. Entonces, sí generalmente es un niño que no necesariamente es más seguro aunque aparenta ser, que te digo, seguramente tiene problemas en su casa de uno o varios tipos y que tiene que demostrar su falta de seguridad y su falta de alegría atacando a alguien más, como lo atacan a él porque generalmente es eso. Es un niño que o está solo, nadie lo cuida o tiene problemas a sus papás o en su casa alguien lo acosa a él que puede ser un hermano mayor. Entonces, él repite la conducta en la escuela con un niño que es más débil aparentando ser fuerte, aunque realmente solo lo que está haciendo es replicar una conducta, una situación que está sucediendo en su casa en la escuela. Ahora Patricia, ¿cuáles son los tipos de bullying? ¿Hay tipos de bullying? ¿Podemos hablar de esto? Sí, claro. Está, bueno, primero el bullying físico que es tal cual, golpes, empujones, esconderle sus cosas a un compañero. También está el bullying verbal que tiene todo que ver con inventarles apodos, faltas de respeto, groserías. Está el bullying social que es lo que tú decías de aislar a alguien o a varios conforme nosotros que los niños, los bullies quieren, le dicen a los otros alumnos con quién sí pueden jugar y con quién no y lo aíslan. El sexual que tiene que ver con, y que se da más entre adolescentes y que tiene que ver con conductas que no son consensuadas, pero que sí son bullying contra una niña o un niño y también tiene que ver con las preferencias sexuales de algún compañero. Y por último está el cyberbullying que es algo que está sucediendo mucho últimamente. ¿Y por qué últimamente? ¿Por qué hay un frenesí de redes sociales? ¿Por qué? ¿Por qué últimamente ha aumentado el cyberbullying o cyberbullying, como le quieran llamar? Porque están los niños ahí. Están jugando, están chateando, están conversando en las redes sociales, en los videojuegos y entonces... Los niños y los adolescentes. Y los adolescentes, claro. Porque el bullying se puede dar también hasta la edad. ¿Hasta qué edad? Pues hasta prepa. Hasta prepa es muy común todavía. ¿En la universidad ya no es tan frecuente? En la universidad ya no. Como que ya maduraron y ya el entorno no se presta para una situación así. Más bien es desde primaria y hasta prepa. Una etapa importantísima porque es de crecimiento, de desarrollo. Vamos a una pausa, Patricia Toledo. Y al regreso vamos a continuar hablando sobre este tema del cyberbullying, que es muy importante y nos interesa todo. Ya regreso muy pronto con ustedes para seguir en esta entrevista especial. Estamos de vuelta en esta entrevista especial de Guía a tu cuerpo, que es nuestro programa gemelo. Por cierto, aprovecho para recordar que su red social es arroba guiatucuerpo.tls. Y estábamos conversando con Patricia Toledo, quien es experta en varios temas de la psicología del humano, por decirlo de alguna manera. Y hoy nuestro tema es el bullying. Veníamos antes de la pausa hablando del cyberbullying. ¿Qué más nos puedes decir? Porque nos están preguntando justo en la cuenta de arroba guiatucuerpo.tls. Apórtenos más ideas para ver cómo controlamos el cyberbullying, nos preguntan Patricia Toledo. Perfecto. El cyberbullying tiene la característica de que se puede dar 24 horas, no para. Generalmente un niño que es acosado en la escuela, que es siendo buleado en la escuela, sigue siendo buleado en redes sociales. Entonces, entre más grandes son y tienen dispositivos propios, es más probable que suceda. Y el tema con eso es que al niño le sucede en la escuela en público, otros se enteran, pero en el cyberbullying el niño está solo. Entonces, puede ser en redes sociales, puede ser en videojuegos. Y el problema con esto es que es todavía más difícil de detectar justamente por eso, porque es en internet. Los papás no se enteran, la escuela no se entera y realmente ningún adulto es responsable del tema. Entonces, hay que estar muy pendientes de las redes sociales. Entre más chiquitos sean, pues revisar qué están haciendo, cómo están conviviendo. Y por supuesto que si hay cambios en la personalidad, en la conducta, en la forma de ser de los niños y de los jóvenes, hay que estar muy pendientes también de qué están haciendo y en dónde están conviviendo en redes sociales. Tú nos decías en el programa anterior que había que controlar el tiempo en que nuestros hijos están expuestos a las redes sociales, al video, etc. ¿Qué tiempo es ese? Recuérdenos. Fíjate, Aisa, que después de la pandemia, los estudios demuestran que no es tan importante el tiempo, sino en qué están gastando el tiempo. Porque en la pandemia todos estuvimos mucho más tiempo. ¿En serio? ¿Qué estudios son esos? Sí, son estudios que se han hecho sobre todo en Estados Unidos, que demuestran que no, que, poniendo un ejemplo, un niño que pasa tres horas en redes sociales y otro niño de la misma edad que pasa siete horas en redes sociales, pero que está creando, está haciendo un uso muy positivo de su tiempo, aunque pase más tiempo en redes sociales. ¿Con tú que esté dibujando? Exacto, o puede estar creando música. O viendo alguna red o escuchando música, ok. Sí, puede estar creando música, creando videos, creando, haciendo fotos, conviviendo en una red social. O leyendo en esta aplicación que hay de lectura, WordPad, algo así. Exactamente. La idea es justamente que el tiempo que se usa en línea, que los papás determinen que habrá papás que quieran dos horas y habrá otros que no les importe tanto, se preocupen de en qué lo están invirtiendo. Y también de la supervisión de las redes sociales o videojuegos en los que conviven con otros, justamente para supervisar qué está pasando, cómo están conviviendo sus hijos y qué está pasando en la dinámica con otras personas en las redes sociales, que también el otro riesgo es que hay muchos adultos que están navegando al mismo tiempo que los niños en las redes sociales. Y no se dan cuenta si el video es apropiado o no, o lo que están haciendo es apropiado o no para la edad. Exactamente. Gravísimo, yo siento que eso es gravísimo. Ahora, Patricia, nos llega otra pregunta de la red social, arrobaizaentrevista, que es la cuenta oficial de este programa, y nos preguntan si el acoso escolar se da igual, la prevalencia, pues, en niñas que en niños. Sí, es igual. Puede que a veces se parezca que es más entre hombres, pero la realidad es que no. Las niñas también son objeto de acoso o de bullying en la escuela, pero lo esconden mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué las niñas lo esconden mejor? Las niñas, así, no se nota tanto como en los niños. Tal vez se tarde mucho más tiempo en notarse una baja autoestima o un descenso de calificaciones. O sea, los mismos síntomas en un niño se pueden tardar menos que en una niña en notarse. Aunque el daño es exactamente el mismo, el daño es igual. ¿Y hay algún grupo que podamos decir un grupo que es el más vulnerable al bullying? Pues generalmente es lo que te decía, es gente que tiene alguna diferencia física de algún tipo, o que es muy tímido o muy tímida, o que le gustan cosas diferentes que a los demás. A lo mejor no le da pena decir que le gustan las caricaturas o no le da pena, en fin, cosas que no son como tan comunes o tan de moda y los convierten en objetos de acoso. Ahora, ya nos contaste que el niño acosador, por llamarlo de alguna manera, aunque suena fuertísimo ese término, es el niño que es acosado en su casa y que expresa su enojo acosando a otros en la escuela. Pero, ¿ustedes tienen algún perfil definido del niño acosador? Pues en general es eso y también que no son tan empáticos. No pueden sentir pena o lástima cuando están acosando a otro niño, igual que otros niños. Eso no quiere decir que no la sientan, pero están más ajenos a ese tipo de sentimientos que otros niños. Bueno, nos llega otra pregunta de arroba telesurenglish, que es la cuenta de nuestro canal en inglés, y nos preguntan si hay alguna manera de prevenir el bullying. Realmente prevenirlo es difícil, porque entre niños y entre jóvenes, y como lo platicábamos, esto es algo que ha pasado siempre, porque siempre va a haber un niño diferente, siempre un niño va a estar acosado en su casa, eso va a pasar. La forma en la que podemos prevenir que a nuestro hijo le pase es fomentando su seguridad personal, su autoestima, la confianza y la comunicación en casa. Esa es la forma en la que podemos prevenir desde lo personal y lo particular, que nuestros hijos sean buleados. Entre más niños tengan estas características en su casa, menos bullying en la escuela va a haber, pero yo creo que siempre va a existir. El tema es que la escuela esté pendiente y tenga un programa en el que hay supervisión en los recreos, a la entrada, a la salida, que están pendientes de los cambios de humor o de personalidad de algún niño o niña en el salón, y también que haya una comunicación en la casa y la escuela. Eso creo que ayuda. ¿Qué otros ejemplos? Pónganos otros ejemplos para ayudar a otras mamis que estén en esa situación, que tengan necesidad, como esta mamá, que supongo que sea una mamá, porque además, por la pregunta que hace, que tengan necesidad de ayudar a sus hijos. Sí, claro, eso. Yo creo que lo primero es estar pendiente de cómo son nuestros hijos, porque nos vamos a dar cuenta si porque tiene el pelo largo y ya se lo quiere cortar o se apena por alguna característica física o su ropa de repente ya no le gusta. Entonces podemos nosotros ver qué cambios sí podemos hacer, como por ejemplo lo que acabo de decir de la ropa, es algo muy común en ciertas edades donde ya los niños o las niñas ya no quieren ponerse diferentes cosas. ¿Ese es un síntoma? Que, por ejemplo, la niña, mi hija usaba vestido y de repente ya no quiere usar vestido. ¿Puede ser que en la escuela le estén diciendo que se ve feo, que no está de moda, que, en fin, comentarios así, y de pronto llega y te dice, yo mejor me quiero poner pantalones o... El leí pantalones. Exactamente. ¿Y qué haces en ese caso? Hablar con ellos siempre, pero tal vez no decirle, pero te están acosando en la escuela, sino más bien, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no quieres usar los vestidos que te gustaban mucho? ¿Las otras niñas no usan? ¿O tú eres la única? O sea, ¿cómo ir sondeando el camino para entender de dónde viene la necesidad? Y puede ser que tú le digas, bueno, si a ti te gustan tus vestidos, tú síguetelos poniendo, a nadie le tiene que gustar más que a ti. O tal vez sí ceder un poco y entonces empezarles a ayudar de esa forma, moldeando la autoestima y la personalidad sin ceder siempre. Pero a lo mejor hay veces en las que puedes decir, bueno, te voy a comprar dos pantalones, pero tú síguete poniendo tus vestidos si quieres. Y entonces iremos midiendo cómo va mejorando y aumentando o bajando este nivel de ansiedad, que puede ser por ser acosados o también puede ser porque no, depende. ¿Y qué pasa si tu hijo decide no decirte las cosas y defenderse siendo agresivo con violencia? ¿Cómo enfrentas esto? Yo creo que de la misma forma hay que hablar con ellos y depende de la edad también. Va a haber niños que a lo mejor sean mucho más fáciles de ser objetos de bullying, más chiquitos a los 9, 10, 11 tal vez. Cuando empieza la adolescencia puede ser que sea más importante una intervención, tanto de los papás como de pronto sí necesitar a lo mejor la ayuda de un terapeuta, que nos vaya guiando para poderles ayudar y que este tipo de conductas no se den, porque el hecho de defenderte y pegar, pues te convierte a ti también en un acto de violencia, que es lo que no queremos. Bueno, ¿y los niños acosadores se llegan a sentir culpables en algún momento? Nos decías que no eran muy sensibles. No son tan sensibles, pero sí se sienten culpables en algún momento, porque a nadie le va a gustar ver que estás haciendo llorar a otra persona, o que a lo mejor ya no quiere venir a la escuela o que lo cambien de escuela. Ese tipo de cosas, sí, sí pueden hacerlo sentir mal, pero lo único que puede ayudar a un niño que es acosador es que sea atendido él mismo, que lo lleven a una terapia, que los papás hablen con él, que realmente empiece a tener un entendimiento de lo que está pasándole a él o a ella personalmente para que pueda evitar seguir siendo bully en la escuela o en redes sociales. ¿Qué le recomiendas hacer a un niño que es rechazado por un grupo de amigos, porque hay un niño en ese grupo que le dice con él no jueguen? Y ese niño sufre, obviamente, porque se siente víctima. Claro, y excluido. Y excluido, definitivamente. Sí, por supuesto. Pues creo que primero sería sí hablar en su casa y probablemente sí en la casa decirles, pues otra vez lo mismo. No en todos los grupos vas a estar, no todo el mundo va a ser tu amigo, no todo el mundo va a querer estar contigo y eso no está mal. ¿Es conveniente cambiarlo de escuela o ayudarlo a que supere esa situación en el mismo lugar? Definitivamente primero es intentar que la supere en el mismo lugar, porque estas cosas van a pasar, un niño que le está pasando esto, a lo mejor en 10 años cuando ya esté en la universidad o en un trabajo que no le guste, lo primero que va a querer hacer es irse. El punto es aprender a sobrevivir, a negociar con nosotros mismos, a usar nuestras herramientas personales para poder estar, convivir y estar bien. Y si eso no es posible o el caso ya es muy grave, en el caso de que le peguen o en el caso de que la escuela no responde y no hay ninguna ayuda de la escuela, entonces tal vez sí. Pero lo primero siempre es tratar de ayudarles a que con sus herramientas personales resuelvan el problema en la edad que sea. Entonces la clave no hay que escapar, hay que tratar de resolverlo en el mismo entorno en que se generó este asunto, este gran problema del acoso escolar. Gracias Patricia por venirnos a aclarar tantas dudas en nuestro programa de entrevistas especiales. Espero verte pronto con otro de tus temas, de esos talleres que impartes por aquí y por allá, en una y otra escuela, porque ya lo he escuchado así. Gracias. Y bueno, ya lo dijo nuestra invitada, el acoso escolar o bullying puede presentarse de manera física, psicológica o verbal. Por eso es importante detectar las señales a tiempo para ponerle un freno y también enseñarle a nuestros hijos que no está bien callar. Hay que decírselo a mamá y a papá, también al maestro, hay que decirle me está pasando esto y lo otro. Y eso se logra, nos lo dijo la doctora Toledo, solamente teniendo una buena comunicación con nuestros hijos. Cuídense mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días.